Vive Rockstar en Barrocaxis. Te invitamos a vivir una experiencia all inclusive con la previa, show y after. Visítanos en Constitución 151 de martes a sábado. Te esperamos junto a la mejor música del mundo. Más información en barrocaxis.com ¡Suscríbete al canal! 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 de Cabalera Conspiracy. Este es el reporte, chequéelo y continuamos con Pimpón de Hielo Negro. Muchos ya son los que han comprado su entrada para el nuevo festival de música chilena Escudo Masters. Que no te lo cuenten, porque a los Masters hay que verlos en vivo. Cuarta fecha, 3 de octubre, con Manuel García, Nano Stern, Angelo Piratini y dos bandas sin competencia en el Club Habana de Concepción. Consigue tu entrada juntando dos tapas de Escudo de Litro 200, más Luca y canjeala a los puntos Ticketek o a través de Ticketek.cl Más información de próximas fechas, bandas sin competencia y más en www.escudomasters.cl Más bandas, más fechas, más emoción, Escudo Masters es más rock. Lo mejor, lo estábamos esperando hace mucho tiempo, se rumoreó en algún momento que venían antes, pero bueno, esta es la ocasión y los vamos a gozar. Es genial, es estupendo. Es muy rico tenerlos acá de vuelta y venir a chasconearnos un ratito. Cuando supe que estaban como ya Igor con Max, o sea, igual de hace tiempo, dije, no, esto voy a tener que verlo algún día. Y acá estoy, pues... Mira, la verdad yo tenía muchas ganas de venir a ver a Max y a Igor, porque con Sepultura no había tenido la posibilidad. Entonces, que hayan venido solamente ellos acá, da la raja, la raja. Bueno, espero que toquen harto Cabalera, los clásicos de Sepultura, pero más Cabalera en realidad, vengo a ver más Cabalera que Sepultura. Escuchar el último disco y los clásicos de siempre. Igual es como que está el viejo de Sepultura, no sé, siento que ojalá esté toda la energía de esos buenos. Lo único que espero, que se sienta la guaya de Sepultura dentro de Max. Escuchar un poco lo nuevo, también algunos temas de Sepultura clásico, lo que uno de repente quiere escuchar de Max, pero en realidad quiero que me sorprendan igual. Que toquen lo que sea, porque los buenos son monstruosos, así que... Los hermanos Cabalera son idolatrados en Chile, no cabe duda. Su popularidad es tan masiva y prolongada que el Club Blondie se hizo pequeño para recibir a los fieles seguidores de Cabalera Conspiracy. Antes de su presentación, el público había calentado motores con el show de apertura de Project 46, banda que ya había dejado una grata imagen durante su performance en Maquinaria Festival 2012. Luego de la gran actuación del grupo paulista, pasadas las 22 horas, Cabalera Conspiracy llegó al escenario. Los ritmos vertiginosos de Inflicted abrieron la cita y el pit se abrió por reflejo. Posteriormente, Warlord y Torture continuaron subiendo los decibeles. Sin embargo, la locura total vino con el clásico Been It the Remains, que dio pie al primer homenaje a Sepultura, porque luego vendrían Desperate Cry y Troops of Doom. La gente pedía más temas de Sepultura, y por supuesto que estos llegaron de forma apabullente. Inner Self, Attitude y un sorpresivo quiebre con Symphony of the Universe y Orgasmatron, las versiones que Sepultura hizo grandes en los noventas. El cierre, lo esperable, Roots Bloody Roots, con el quiebre Hardcore y un Max Cabalera apegado a la gente en las primeras filas. Vibrante show de Cabalera Conspiracy, un núcleo revitalizado y listo para la acción en todo momento. Lo que todos esperaban será realidad el 5 de octubre en Movistar Arena. Sí, porque Queens of the Stone Age tocará en Chile en el marco de su tour mundial, Light Clockwork World Tour. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. El 9 de octubre, Richie Cottsen volverá a deleitar a sus fans con el talento de su voz y de su guitarra. La cita con este mago de las cuerdas es en Escafé de las Artes. Tickets mediante Ticketek. El inglés Damon Albarn viene a Chile el 9 de octubre. Conocido por su banda Blur, se presentará en el Teatro Copolicán. Tickets mediante el sistema Ticketek. Bifi Clayro viene a Chile para festejar un nuevo cumpleaños de Rock Axis. El 14 de octubre la fiesta será en la cúpula del Parque O'Higgins. Tickets mediante Punto Ticket. El 14 de octubre, 30 Seconds to Mars, por fin se presentará en Chile. La banda de Jared Leto se presentará en el Movistar Arena. Tickets por Punto Ticket. El 11 de noviembre, Arctic Monkeys llega nuevamente a Chile para deleitarnos con su música. Movistar Arena recibirá el show que contará además con la presencia de The Hypes. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. El 15 de noviembre, en el Club Hípico, se vivirá la segunda versión de Frontera Festival. Esta vez, el festival estará encabezado por Ataques 77, Divididos, Calle 13 y Aterciopelaos, entre muchos otros grandes de la música. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. El 22 de noviembre, en Espacio Broadway, nuevamente se vivirá Primavera Fauna. Taming Pala, Moway, Astro y Electrodomésticos, entre otros, harán una fiesta inolvidable. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. Volvemos con Pimpón, fundador y clásico miembro de la banda Hielo Negro, una emblemática agrupación nacional que nosotros queremos mucho. Por supuesto, ha estado varias veces en nuestro programa, ya hemos seguido su carrera. Y cómo no íbamos a estar presentes en este camino que ya se ha iniciado en su último trabajo llamado... El Gran Camino. El Gran Camino. No lo quise decir porque ya suena redundante. Sí, sí, sí. Pero el Gran Camino es un trabajo que hablábamos en el primer bloque. Ya tiene dos sencillos. El primero lo explicaba un poquito el Hijo del Diablo. El Hijo del Diablo y el segundo Ángeles y mis Muertos. Exacto, pero antes de hablar del segundo sencillo, un video de clip que da un poquito de... Ah, sí. O harto que hablar en realidad. Es muy simple. Leer un video hecho toda la vida, los 60, finales de los 60, principios de los 70. Era una forma básica de mostrar a la banda, que era un croma con la banda tocando así, como los famosos beat club. Pero yo creo que esta es una opinión súper personal. Yo creo que vio que hablar o ha causado un poquito de revuelo. No, 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 polémica, revuelo y buena aceptación. Porque era un poquito el video clip que todos estábamos de menos de Hielo Negro. Hacíamos así, Hielo Negro, una banda identificada un poco con el sonido de los 70. Deberías hacer el video clip que hicieron en los 70 bandas como Blacksat o Deep Purple, claro. Que es que esto con el clásico, para la gente que ve en el espacio, es como el clásico croma que estaba atrás, mientras que la banda estaba metalegándole al rock and roll. ¿Cómo nació la idea de esto? ¿Lo tenían pensado un tiempo atrás? Desde hace muchos años con el chelo siempre habíamos hecho un video de croma. Porque cuando formamos Hielo siempre en la casa veíamos VHS y veíamos los Deep Clubs, porque un programa alemán de videos antiguos, son de las bandas tocadas en España. No, soy el chazón, Tenлаfter, me acuerdo mucho así. Muchas bandas lo hicieron, sí. Ya, pues dice, algún día vamos a hacer un video así, bueno, y vamos ya como el sexto disco recién lo hicimos. Aparte que es más barato. Pero es más lindo, y es como el estilo de ustedes, está muy ad hoc. Y fue hecho una tarde, gracias por un apoyo de mucha gente, nos apoyo. No, fue un trabajo muy lindo Muy lindo Todo hecho así, chiquillos Acá está Un, dos, tres, todo aquí lo grabamos Carlitos de Matriz Visual Un saludo para él Para la gente que aún no conoce Hielo Negro Que está viendo en este minuto quizás Back to Rock Y dice, pues echarle una mirada a Hielo Negro ¿Sería un buen inicio como fanático de la banda Ver ese videoclip como para hacerse una idea Un poco del concepto en general? Por supuesto, creo que, póngale play sin miedo El mismo sonido de toda la vida que hemos tenido Grave, cochino, podrido Y con un ritmo machacante Eso siempre ha sido Hielo Negro Así que, no, play Y volumen a todo Que se parta nomás el parlante Extraordinario, con un videoclip muy bien logrado Creo yo, a pesar de la sencillez Está muy bien logrado Hay los cineastros pueden ver El cloma se reventó aquí Una banda tocando nomás Y un viaje especial y eso Y en el tema setentero O sea, me encantó El sonido y la estética La composición musical del tema Buggy Blues Buenísimo Y después hay un segundo sencillo Que yo acá tengo el disco, por supuesto Que se llama Ángeles y mis muertos Que ustedes, primero que todo Decidieron lanzarlo un día, me parece, en la noche Sí Un día en la noche Como abrazando un poco la tecnología Sí, de hecho fue con casi mucha promoción La idea era El primer video clip Como te decía Y el segundo clip era así El segundo single Así De un día para el otro ¡Ey! Escúchalo Atento Para que no te quedarte pegado solamente en una canción Entonces Y así vamos liberando canciones de a poco Todo el rato Esa es la idea ¿De qué hablaste en segundo sencillo? Ángeles y mis muertos Yo escuché un poco la canción Y le puse atención a la letra Musicalmente Es bien New British Y metal Se puede decir Para los que saben ese tipo de música Bien hard rock antiguo Un tema bien duro Arrastrado Pesado Lo dice todo Ángeles y mis muertos La gente que te acompaña Que te rodea Fantasmas ¿Tiene un poco Alguna relación Con alguna historia Que haya tenido algún integrante De Hielo Negro Algún fenómeno paranormal Por ahí ¿Da como pensar eso? Lo más parecido a eso Es una caña De no sé cuántos días Cuando llegan los fantasmas A comicitarte Los demonios Sí ¿Quién no tenía eso? Todos El segundo es sencillo ¿Planean lanzar más sencillos? Por supuesto Hielo Negro es una banda Que siempre ha compartido la música Con sus secretos De forma gratuita De hecho Me gustaría un par de semanas más Ya empezar a liberar Cargas grandes para la gente Igual Porque el disco físico Claro es La colección Que lo quiere tener Sí Pero no te puedes quedar en eso La gente también Tiene que conocerte Y ahora los medios son Apretar un botón Y bajar tu música Al contrario Al contrario No veo que es una herramienta Que hay que unirla Pero yo que conozco la banda Recomiendo ir a verla en vivo Porque es la mejor forma De hacerse una idea Global de lo que es Hielo Negro Y todo su poderoso sonido Verlos ahí En vivo e indirecto Tomándose una Deliciosa Nosotros nos vamos ahora A revisar Lo que fue el concierto De otra banda Que le pone bueno En buen chileno Se llama Dream Theater Y es muy querida En nuestro país también Y estuvieron hace poco En Movistar Arena Tocando para miles de seguidores Back to Rock Por supuesto Que tenía que estar ahí Se quedan el reporte Ahora Vance parte hacia una galaxia Muy lejana Y vuelve con una colección Extraordinaria De la trilogía Star Wars La fuerza es poderosa En esta oferta Intergaláctica De zapatillas Al combinar Las siluetas clásicas De Vance Con los icónicos Personajes de Star Wars Ambas marcas Presentan una colección Cápsula realmente única Que este universo Todavía no conocía El lanzamiento Consta de classics Vance presenta Una versión Como de Boba Fett Y un print tip Para los Stormtroopers Originales Mientras Que mezclando Prints hawaianos Encontramos a Yoda Semi escondido Entre flores Como tributo A la película original Vance ha editado Unas classics Sleep On Con el póster De la película Star Wars 4 De 1977 Y una con un cómic Típico del merchandising Que George Lucas Hizo durante la época En la que se promocionaba Su primera película De la saga El Movistar Arena Recibió a los miles De fanáticos De Dream Theater La banda De John Petrucci Llegó para presentar Su disco homónimo Y para entregar Lo que sus seguidores Piden Virtuosismo Extremo Es una banda Con gran trayectoria Quiere mucho Chile Ya que dentro De sus primeros conciertos Está el mayor número De gente Que tuvo aquí en Sudamérica Y creo que le tienen Un gran cariño en Chile Y nos gusta que venga A Dream Theater Aquí a Chile Ya creo que es La quinta vez que vienen La estamos esperando ya Así que nos parece Bastante bueno Que sigan haciendo Harto conciertos Y que Esperemos que sorpresas Nos tienen para esta noche Primera vez que los vengo a ver ¿Cachai? Es una banda progresiva Estoy acostumbrado a venir A acaecer más los conciertos ¿Cachai? Pero puta buena Venir a ver algo distinto Un trabajo bastante distinto A lo que venía haciendo Se nota que Han estado metiendo Las manos más Rades Manguini Así que A esperar no más Que sea un buen show Pero el disco Se viene filete El último disco Lo he escuchado No mucho No mucho Pero si Musicalmente Me gusta harto La voz Como que encuentro Que guatea un poco Pero me gusta mucho Musicalmente Creo que es una etapa nueva Y creo que Los cambios Si es positivo Hay que asumirlo Y como fanático Hay que saber incorporar Esta nueva etapa De la banda Como que porno Y en sus canciones Igual le ponía Como su chispa Cuando cantaba Le ponía su toque Como en Count of Tuscany En In The Press of Enemies También siempre Le ponía su toque Quiero esperar Que me sorprendan Quiero irme Con esa sensación De Grata Temas nuevos Y los infaltables clásicos Hicieron que la concurrencia Disfrutara de principio A fin De esta nueva visita De los norteamericanos A esta altura Un imperdible show En nuestro país Mi nombre es Alain Johanes Músico Desde los 4 años Productor también Regladista Multi-instrumentalista Todo lo que sea Tiene que ver con la música Empecé con A los 15 años Tocar con Jack y Hillel Y Fli un poco más tarde Y una gran historia En Los Ángeles Con Amigos como Chris Cordero Queens of the Stone Age Pearl Jam Toda esa gente Sí La eléctrica Es mi primera Tenía como 10 o 11 años Estaba viviendo En el Distrito Federal México Y de repente Escuché una música Así al lado Y un vecino Que acaba de aparecer Un niño canadiense Y tenía Black Sabbath Y Led Zeppelin Y todo eso Eso que es Me gusta Que es eso Yo compré una Una de las más baratas Y un Reverber Rocket Y entonces Yo enchufe todo Lo subía Hasta todo Lo que en el volumen Y hice Y no pasaba nada Yo subí todo Y después Bien feo Y yo dije No, ¿qué está pasando? Eso no es el sonido Y después Estaba Tío Twitter Ensayando con su grupo Y estaba el guitarrista Tenía buena pinta Y tenía una pequeña caja así Amarilla Hacía Distortion Plus Entonces estaba bien limpio Y yo de repente ¡Woo! ¡Wow! ¡What's right! ¡Eso es! Como me encanta El fraseo De los otros instrumentos Y de la voz De la música Clásica de India Entonces siempre Intenté Agarrar ese sonido Con el fraseo De la guitarra eléctrica O sea Bien Con mucho Sustain Y entonces Intentar de sonar Como un cello Como una flauta Por eso Me encantaba Vine Me di mucho Apareció de repente Queen No de repente Pero ahí estaba Esta caja de puros La encontramos ahí En una tienda De Curious Y estaba siempre Encima del piano Y siempre me he dado cuenta Que resonaba bastante Y se movía sola Como algo acústico Para conducir el sonido Estaba increíble Entonces tengo un amigo Que se llama Mati Barato Y se la di Y me construyó Otra guitarra Afinada En cuartas Como la guitarra Pero En la clave De aquí De Do Como que Tiene esa energía De la guitarra eléctrica Y también me une Con mi primer amor Que fue la guitarra flamenca Entonces Con el tío Peter Me dio mi primera guitarra Me enseñaron los acordes Yo tocaba la canción De los Beatles Pero después Escuché a Paco Lucía Y Django Reinhardt Y todo eso Entonces Estuve ahí Bien fuerte Fuerte Todo lo acústico Tengo la uña Y toda esa técnica Desarrollada De la mano derecha Esta la tuve conmigo Durante la gira De Crooked Vultures Y Natasha Ya había fallecido Y empecé Esta pequeña semilla De las canciones De Spark Con esta guitarra Empezaron Empty love's embrace El Gran Camino ¿Secto o larga duración De Yellow Negro Universidad? Secto, sí Larga duración Más un par de P Y un split También Con su amigo De Sick Porky Claro, primero uno con Yajaira El 2002 Y el 2012 Con Sick Porky Argentina Claro Pero larga duración Como su nombre El Secto Sí, sí, sí Bueno Y como el nombre lo dice Y hemos estado En esta conversación Depurando El Gran Camino De Yellow Negro Es largo Sí Perseverante Y por supuesto Que implica muchas tocatas Sí Ahora vamos con Parte de la gira Del disco nuevo En el sur El jueves 9 de octubre Estamos en Valdivia Club Gas Gas El viernes 10 En Osorno En el True Bar Sábado 11 En Portomón En el Barrabás Y ahí Hay parte Qué memoria Porque A mí ya se murió Después se viene Concepción Punta Arena Coquimbo Copiapó Antofagasta Antofagasta El 8 de noviembre Después vamos a Iquique Calama Eso de diciembre Recorriendo Chile Te pasaste De extremo a extremo El tour se llama Gran Camino De sur a norte El Gran Camino Y Chile lo tiene Un buen pedazo Así que bien Permiso Adelante Por favor Y ha sido una tradición También de Hielo Negro Un poquitito Comenzar las giras De los nuevos lanzamientos Siempre en el sur Me parece En el sur Por supuesto Sí No Somos Bueno Son sureños Sureños Nada que decir Pero no Es necesario Volver a tu A tu lugar De raíz Siempre Es necesario Te recargas De una forma Energía Te limpias Vienes de cuerpo Y alma limpio Y en el sur La gente siempre dice No En el sur Pasan cosas Como que lo ven Un poquito a la ligera Hielo Negro Yo tengo entendido Que en el sur Es tanto O quizás Más popular Que en Santiago mismo Ojalá Pero no vamos a Pero sí Nos conocen La gente nos quiere No Nosotros nos vamos a tocar Tenemos una cantidad Ya de amigos Claro De amigos de años De que ciudad que vamos Hay veces que Ni siquiera nos quedamos En un lugar Nos quedamos en las casas De los amigos Ah buenísimo ¿Cachai? Como No El sur Nada que decir Es parte de nuestra asistencia De la vida Insisto Volver a tu tierra Punta Arenas En el caso nuestro Es recargarte energío Más encima Estar en Puerto Monta Concepción Valdivia No sé El lugar No hemos pasado Más de diez veces Tenemos amigos O sea Tenemos Vamos a casa A tocar Casi a tocar Con los hermanos Ah Con las familias Sí Con la gran familia Hielo Negro Sí Esas son como Conciertos Muy importantes Tocatas Muy importantes A lo largo de todo Chile Pero también Tienen un desafío Más multitudinario Un poco creo yo Lo que va a pasar En Rock Out Fest Ahora el 6 de diciembre Claro ¿Cómo recibieron la noticia De poder participar En este tremendo evento De los amigos De Transistor Que estarán ahí Con banda internacional Como Divo Hasta Thomas Por ejemplo ¿Cómo recibieron la noticia Usted de poder participar ahí? No alegres Felices Siempre saber que Que la banda Es requerida Para un Para eventos Donde Ey Que toquen acá O sea Te golpearon Solo en la puerta Es como Las cosas Las estáis haciendo bien Es perseverancia De tu trabajo Creo que un premio Tan simple como eso Ya habían participado En un festival Maceo Con el Maquinaria 2012 Claro Claro Con Kiss Aunque salíamos de este corte Pero toqué con Kiss Exacto Exacto Así que no Lindo Siempre son las experiencias De tocar en escenarios grandes Generalmente uno siempre está tocando En club Pero poder mostrarte La mejor apuesta Es que te va a ver mucha gente Que no te conoce Exacto Esas son las mejores apuestas De un festival grande Masivo Claro Porque por ahí El público de Divo Por ejemplo Quizás no conoce Mucho de ironía No No Lo que va a estar pasando Alguien por ahí Y Ay que esto Claro Me mueve la patita Ay que Me encantó la banda Y ahí compran el disco Y esa es la mejor Promoción que puede Una banda La banda en vivo A ti como baterista A lo mejor compartir escenario Con Phantomas Donde va a estar El gran Daylon Bardo Tiene algún sabor especial Por supuesto Tengo una historia Tengo Bueno Slayer es una banda Bueno Por batería de Slayer Claro De la vida Pero Las partes que tengo Mi batería ahora Son las de Daylon Bardo Del maquinaria del 2012 Ah buenísimo Si No voy a contar por qué Pero los tengo Están ahí Te lo regalo personalmente No No Se lo robaste No Él andaba fumando Se lo robaste No No Es una historia Pero que De ovnis Nada más Contémosla Queremos saberla Resumida Queremos saberlo Vamos a esperar a llamar a Dave Mejor para ver si contesta Porque Él autoriza la historia Te lo entregó en tus manos No 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 se pudo No se pudo No se pudo No se pudo ¿Y qué lo pasó? No Están los parches ahí Nada más Los mismos parches de Daylon Bardo Claro Bueno ahora te los va a firmar Ah No No Lo que tengo faltó más Dave No se olvide de estos parches Claro Hacen intercambio Por supuesto Bandas chilenas También vas a compartir En ese escenario En Rock Out Van a haber bandas importantes Machuca Va a estar De Chile Emblemáticas Bandas nacionales Amigas también de Ruta Dos bandas Sí De perseverantes Cargantes Que nosotros Son bandas que no han bajado La guardia nunca ¿Qué opinión te merece La selección un poco Que hizo Transitor De las bandas nacionales Que van a compartir escenario Con estas grandes Agrupaciones internacionales? Está A gusto personal Me parece muy bien Porque hay de todo tipo Dentro de cinco bandas No más que hay Chilenos Tienen varias gamas De Rock and Roll Por decirlo así Pero sí Me gustaría que inviten a más Sí Me gustaría que por lo menos Unas tres más Cuatro más Si uno se puede acomodar En el espacio Se acomoda Mientras más bandas chilenos En el espacio Le da la oportunidad Que te puede ver más gente Como lo que te decía Yo feliz Para allá vamos Y me encantaría Que sean bandas de región también Sí Y hay bandas muy buenas En región Lo sabemos Muy buenas que están sacando Discos todo el tiempo Y sacan la mierda tocando Así que me gustaría Que estos festivales grandes Alguna vez Se acuerden también De bandas de región Que están viviendo En la región ahora Aunque son de aquí Pero lo importante Es que se están realizando Y les están No, sí Sí, por supuesto No, esas son ideas mías Alucinadas Que me encantaría Pero vamos a recogerle Y a lo mejor Los hermanos Valeria Están revisando Act to Rock Para ver la solicitud De crimpón Yo creo que En algún minuto Va a ser bien acogida Esta es una pregunta Sumamente personal Y saliendo Y saliendo Completamente del tema He visto que hace un tiempo Hielo Negro Está usando una indumentaria Bien particular Y un sugerente también Que son unas camisas negras Las camisas Son unas camisas negras Sí Un tanto ya Matías ¿Hay algún motivo especial De esta indumentaria De esta No, no Simplemente Uniforme de Hielo Negro Para el video Así Oye Para hacerlo más uniforme Dije Oye Pongámosle algo a esto Sí, sí Pero nadie dijo Junté las camisas Y llegamos los tres De repente Mira esta Uy También tengo una camisa Y yo Yo también Y ahí cada uno Yo con su tenía Así que ahí ya estamos Está como entre Rockabilly Y Ranchero No sé Claro De todo De todo No, feliz Ahí le mandamos su onda Y qué tanto Es un estilo bien propio Sí, sí Excelente Hielo Negro Antes de despedirlo Acá en Back to Rock Yo les quiero recordar Que Pueden participar Por entradas Nos han solicitado Muchos tickets Para ir a Bifi Clairo Al concierto Pimpón Yo te cuento Que Rockaxi Está cumpliendo ya 14 años Una cifra no menor Una edad Ya cerca de la mayoría de edad Y por supuesto Que tienen que celebrarlo Como Dios manda Con una banda Gran agrupación Que se llama Bifi Clairo Va a estar ahí Tocando en el En el club ¿Cómo se llama? Ayúdenme muchachos En la Al lado de la arena Al lado de la arena Movistar En la cúpula En la teatro de la cúpula El Alzheimer ya me empezó a afectar A esta hora Pero El teatro de la cúpula Va a estar Bifi Clairo Tocando En el cumpleaños Rockaxi Nosotros tenemos tickets Para ustedes Tienen que mandar un mail Simplemente diciendo Yo quiero ir al cumpleaños Rockaxi Ya estarán participando Para ir a ver a Bifi Clairo También les recuerdo Que el próximo 3 de octubre En el club Habana de Concepción Tendremos una nueva fecha Del Scudo Masters Esta vez Angelo Piratini Nano Stern Y Manuel García Estarán haciendo Que ustedes disfruten De la buena música nacional Para más información Por supuesto Métanse a www.scudomasters.cl Y nosotros despedimos A nuestro amigo Pimpón Con otro concurso Que él trajo Para todos los fanáticos De Hielo Negro Que están viendo Axto Rock en este minuto Es el nuevo disco Lo tenemos para ustedes Por supuesto Se llama El Gran Camino Y tienen que participar Por él Con una simple pregunta Hagamos una pregunta Muy simple Una pregunta fácil De Hielo Negro De la vida de Hielo Negro No se le ocurre nada A Hielo Negro Le gusta tomar cerveza O agua Ya Listo Extraordinaria pregunta A Hielo Negro Le gusta tomar cerveza O agua Responden eso A concurso Axto Rock Asunto Me quiero ganar el disco O a Hielo Negro Buena pregunta En realidad Como que me queda No en realidad Tenemos todo clarísimo Le gusta tomar agua O cerveza Y se gana En este tremendo disco Don Pimpón Muchísimas gracias Por haber venido A nuestro programa Una vez más Muchas gracias a ustedes A contarnos las novedades De Hielo Negro Una banda que queremos mucho Y por supuesto Siempre vamos a estar atentos A todas las novedades Agradecidos Simplemente por el espacio Gracias A ustedes les recuerdo Que pueden ver este capítulo De Back to Rock Y todos los anteriores A través de Son Internet TV A través de Terra TV Y a través de Rockaxis.tv Muchas opciones Para disfrutar de Back to Rock Y disfrutar también De los programas De mi gran amigo Francisco Reynoso Nosotros nos veremos Muy pronto Esto fue Back to Rock Despedimos Con un fuerte aplauso A Pimpón De Hielo Negro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video